¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo video para Alejandro Vlog Venimos a hacer preguntas a los chavos Y este... Vamos a hacer las preguntas, vamos a ver que nos responden Y este... Sin más que decir, quédense a ver todo el video Denle like, compartan Estamos con... Estamos con... Verga, pues que pregunte Tu nombre Parid Parid, ventajas de ser soltero Este pendejo, este pendejo Que no... Que te da más tiempo de jugar Más tiempo de jugar Y que más de tener más... Más liga, no? Más... No sé, más tiempo Sí Ni ni ve Ni ni ve ¿Tienes novio o soltera? Soltera Soltera, bueno, ventajas de ser soltera Ni ni ve Te puedes besar con cualquiera Eso sí es The Gunsters The Gunsters Puedes andar de ligue con cualquiera Fui solos ¿Qué puede pasar? Son ventajas ¿Es chido ser soltero o estar con parejas? Es chido estar soltero ¿Qué le dirías a la banda, eh? ¿Ah? ¿Qué le dirías a la banda? ¿Qué dicen solteros? Es que ahorita hay puro infiel Ya, no digas nada Ya, ya nos exhibiste Ya Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles No tienes que comprar nada Solo para ti ¿Estamos con? Ian Ian ¿Estás soltero, Ian? Sí Bueno, Ian ¿Tú cuáles son las ventajas de estar soltero? Ah, pues Pues estar con quien quiera Sin que Sin que te digan algo, pues Y yo diría que eso Y que puedes estar, pues Te puedes juntar con Por ejemplo, con más niñas, ¿no? A ver, de Ojo Alegre Ajá Pero no tanto así Sino O sea, tener sus límites Pero ya no Ya no estás como en ese constante desconfianza No te entendí ni verga ¿Tú qué le dirías a la chavija? Que se Que se junten o Estén solteros Como quieran Pero nunca hay que ser infier chavos Este muchacho me llena de orgullo Estamos con Irving Irving ¿Estás soltero, Irving? Sí Bueno, Irving ¿Cuáles son las ventajas de estar soltero? Que No tienes Bien, te moleste Estás Soltero y así No te molesta a nadie Puedes hacer lo que tú quieras Tienes tiempo Y todo ¿Y qué le aconsejarías a la banda para Que no consigan novia Porque luego se hacen mandilones Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Ok, estamos con Emily Emily ¿Cuál? ¿Estás soltera o tienes novia? No, estoy soltera Emily ¿Cuáles son las ventajas de estar soltera? Pues, este Tienes más libertad No tienes quien te moleste Que mensajes de buenos días Buenas noches ¿Cómo estás? Te amo y así Sí, se siente chido Pero tú quisieras algo Una relación, ¿no? No, mientras no ¿Tú qué le aconsejarías a la banda ahí Para que se junte Que agarre pareja O que sigan solteros? Depende Sí, pues Sí Y se sientan atraídos por la persona Pues Que sea su novia, ¿no? Pues, cada quien Ok, estamos con Estrella Estrella Estrella, ¿tienes pareja? No Bueno, Estrella ¿Cuáles son las ventajas de estar soltera? Son bastantes ¿Cuál? ¿Puedes decir algunas? No sé Hay muchas Ok, ¿tú qué le dirías a la banda ahí Que anda soltera? Si es, ¿les conviene agarrar pareja? O seguir soltera Con permiso Depende ¿Depende de qué? No sé Porque hay algunos infieles Y algunos Con mi amigo el Fabricio Que es bien infiel Pero yo acabo de llegar ¿Qué es lo que pasó? Estás quemando Bueno Amigos, ya terminamos Y gracias por ver todo el video Entonces, si les gustó Compartan, denle like Comenten a qué escuela quieren que vayamos Y sin más que decir Nos vemos la próxima Así que, bye Chicos Muchas gracias a Nuestra amiga Excel Que nos ha ayudado A grabar Que le den like Apartan Nos vemos la próxima